Si ha pasado nuestro amor, de nuevo fracasara Tu sabes que seria lo peor que nos pasara Lo que hubo entre los dos, nos te hizo un momento A ti no te confié, por eso no te vendo Tristemente tu, me dijiste cuando ya te quedé Que mi amor ya no se fue, más por el mundo me lo aceré Pero estoy aquí, trastornar no he comprendido Sino que, si no voy a ir o ser, yo sin ti no vive A ver si no es tan bien, no importa que nos veas Si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas Que se han de aprovechar, todos los minutos Después nos faltará, si no vivimos ni todos Quiero vueltas tu, si otra voz tuvieras Que se han de aprovechar, todo el mundo me lo aceré Pues te veo sonreír Ahora es mi piel Tú de mí te has la razón Y tú de mí te has la razón Si el amor de vos te fue Alba en mí sin vovigar Tú de mí te has la razón Y tú de mí te has la razón Y tú de mí te has la razón Y tú de mí te has la razón Amén. Amén.